Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos de nuevo aquí en otro más de mis videos. ¡Qué hermosura, qué hermosura! ¡Qué bonita es la naturaleza! ¡Qué bonitas! ¡Ah, se me fue tulipanes! Bueno, pues el día de hoy les quería compartir que lo que no se planea es lo que mejor sale. Fíjense que yo tengo un grupo de amigas que nos juntábamos frecuentemente, pero hoy sin querer, bueno ya nos habíamos dejado de ver, pero hoy sin querer el amor por las plantas nos unió, nos fuimos a un vivero y yo sé que yo había dicho que yo no iba a comprar más que alguna o dos plantas este año, pero no me pude resistir. Acompáñenme a sembrar esas nuevas adquisiciones. Bueno, ¿por qué las compré? Porque fíjense que en ese vivero yo ya sé que al comenzar la primavera, por ahí cuando toda la gente está empezando a comprar sus plantitas, venden 3 por 1, 29 dólares. Entonces me hace un precio muy económico, aunque la plantita está chiquitita, pero pues viene saliendo a centavos cada una, así en estos paquetitos de 3. Entonces, bueno, estas, miren, eso fue lo que me costaron estas, las que vienen paquito de 3, 1, 29 dólares cada uno, entonces está muy, muy económico. Estas valias también, miren, son unas chiquititas. El año pasado compré y me dieron una flor sencillita, pero bien bonita. Bueno, y pues también ya ven que les había dicho que la que se iba a comprar iba a ser esta plantita que tengo por allá, pero fíjense que había en blanco, en naranjita, en morado, en fucha que no tengo, pero yo y mis amigas concordamos en cada quien compre un color, ya que le pudiéramos sacar un codito compartiéndolo, y pues bueno, ya sí tendríamos de diferentes colores. Yo no sé exactamente cómo se le va para sacar un codo, si tenga que ir con alguna raicita, por ahí si alguien sabe, por favor, ahí escríbanmelo en los comentarios, porque pues todo el mundo, así uno aprende poco a poco. Y esta que desde cuándo, yo también, bueno, es que tal, yo no sé por qué yo quiero todo. Desde cuándo, pero estas son perenes, estas son anuales, pero en realidad sí florean toda la, esta la primavera, y esta toda la primavera y verano, estas dos, aquí donde vivo, y esta también, bueno, todo el verano. Así que, ¿qué force? ¿Qué andas haciendo? Entonces, por ese motivo, pues yo dije, no es tanto dinero, pero pues vamos a ponernos en acción. Mira, esta está popísima, bien bonita. Vamos a ponernos en acción y vamos a sembrarla para echarle agüita y que se nos ponga bonita y el jardín vaya tomando forma, vaya creciendo. Así que, comencemos. Bueno, ya las ando ubicando y que voy a tomar en cuenta a la hora de ubicarlas. Miren, esta es una lily, esta solamente va a florear la primavera y ya después empezará a apagar su floración. Y aquellos son girasoles, estos empiezan a crecer y por ahí me van a florear como en verano o finales de primavera. Esto también se me secará, solo van a florear tan la primavera. Así que esta área la tendré completamente sola. Y que otra cosa te va a tomar en cuenta, el crecimiento de las plantitas. Este es un hibiscus. Este regularmente va a crecer un arbustito grande. Miren, ahorita está creciendo aquí esta. Y este arbusto todavía ni siquiera nace. Va a retoñar de aquí abajo. Bueno, eso espero. Estoy segura, miren, aquí se le ve verdecito. Ah, miren, ahí viene. Esta ramita verdecita. Entonces eso debe tomar en cuenta. Y por eso voy a sembrar estas que me van a florear la primavera. No, finales de primavera o por ahí también, verano. Para cuando estas ya se me secaron. Así que las colocaré aquí entre en medio. Yo digo que será una muy buena opción. Aquí sembré girasoles. Y este arbustito lo voy a poner aquí para que floreen a un tiempo todos estos de la misma especie, pero diferente color. Estas dales aún tengo que ver dónde ubicarlas. Y este, tal vez este aquí, miren. Uy, qué hermoso. Aunque ya había regado unas semillitas de simia. Y vamos a ver si no la riego. Vamos a sembrarla. Miren, y yo sé que mis videos lo ven muchas personas que ya saben acerca de las plantas. Pero también me doy cuenta que hay personas que ven videos porque en realidad no tienen idea de cómo plantar una planta. Aunque uno dijera que ya será algo para uno tal vez medio lógico. Pero si hay personas que necesitan tener alguna orientación. Y como les digo, siempre basándose en qué dice la etiqueta de la planta. Si es de sol, de medio sol, de sombra. Eso es lo primordial. Lo segundo, hacer un hueco donde quepa la plantita. Que la raicita, a la hora que uno lo saque, no quede sobrepuesta, no quede por encima. Y después de ahí, a un principio, estar regando esa plantita frecuentemente. Ya que uno siente que ya se pegó. Regala de acuerdo a las instrucciones de la cantidad de agua que necesita. Ahorita es primavera. Casi todas no ocupan tanta, tanta agua. Pero, como por ejemplo esta, aquí dice que es de sola sombra parcial. O sea, mitad y mitad. Que se mantenga bien regada. Temporada de florecimiento, miren, en verano. Así que, uno tomar en cuenta esas indicaciones. Yo les voy a poner esta ahí, aunque ya luego se vuela la tarjetita. Pero, este, no está por demás repetir. Voy a plantar todas. Y ya les voy a mostrar cómo quedaron. Y vamos a ir viendo cómo avanzó el jardín. De bonito, cómo va creciendo todo. Miren, estos nacieron solitas. Eran un puño de calabazas que estaban allí. Y yo sí sabía. Yo creo que tendré que reasignar el lugar. Y estas son, ah, unas que se llaman, ay, florean las cuatro. Y nacen solitas. Ay, por aquí se ríen un montón de semillas. Son muy, muy fácil de nacer. Por ahí yo solamente dejo unas. Y ya después, quito, quito otras. Porque luego, pues, se hace así un bosque. Nomás dejo como dos aquí en mi jardín. Vamos a plantearlas y ya les mostraré cómo quedaron. Miren, así quedó. Y cómo no lo saqué para que lo vieran. Que venía con la tierra muy flojita. Entonces sí me va a tocar estar echando muchita agua. Porque todavía la planta como que no pegaba. Como que le habían puesto, este, tierra nueva. Hacía una ramita, una raícita. Y no tenía bastante raíz. Vamos a ver cómo, cómo si prospera mi plantita. Ahora voy a plantar las siguientes. Creo que sí me esperaré. Ya que también hay que tomar en cuenta que, miren, ya está el sol. Y no es bueno uno trasplantar a pleno sol. Es mejor en la mañana o en la tarde. Miren, qué bonita. Aquí van mis calas. Y hay semillitas que, miren, todavía no nacieron. Acá están. Entonces necesito ponerle más agüita. Miren qué bonitas. Así que... Aquí también van mis semillitas. No, no, no han prosperado nada. Porque el tima no, 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 no lo ha permitido. Ah, miren, esta sí nació. Miren cómo sí funciona ponerle como una bolsita. Esta no. Esta debe ser esta hierba. Pero esta sí debe ser plantita. Vamos a ver esta. No, esta todavía no nace nada. Esta le hace falta agüita. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este otro video. Los espero y muchas gracias por estar conmigo. Hasta pronto.